Eres tan bella Que siempre me enamoras Cuando yo te llamo Tú nunca te demoras Y cuando estamos juntos Van pasando las horas Nunca te controlas Donde sea que tú estés Yo te atraparé Cuando tú estés conmigo No me escaparé Y aunque tú te vayas lejos Yo te esperaré El ambiente ya se puso caliente Sabes lo que yo estoy pensando En la mente Tócame y bésame Déjame demente Quiero confesarte Que tú eres maravillosa El día que te vi Tú tenías joyas brillosas Sería muy poco Decirte que te pareces A una diosa Nadie está a tu alcance Tú eres grandiosa Me encanta tu presencia Y también tu esencia Es mucho para mí Perdona mi inocencia Que te tengo que demostrar En la cama Me tengo que postrar Si no te veo Pero te tengo que encontrar Me duele tenerte que olvidar Porque yo solo te quiero cuidar No dejemos que tome la decisión el tiempo Me duele estar sin ti Créeme no te miento Que es mucho peor que un remordimiento O como tener un arrepentimiento Tus besos me sanan y me quitan lo infeliz Y cada día me van sanando mi cicatriz En tu corazón yo siempre me alojo Y lentamente yo me controlo Ya no me siento tan solo Quiero que tú me ames poco a poco Porque si no yo me vuelvo loco En un páramo Nos besamos y no paramos Amándonos No lo pienses mejor vámonos Recuerdo cuando nos cuidábamos En la mañana Junto a la ventana Quiero ver tus ojos Color avellana Bemprice ¡Gracias por ver el video!